Mitos peligrosos El Big Bang Destruiré, pues son venenosos Sí, de los modos Los tumbaré, ya los retirosos Con su lavado de cerebro Demostraré que hay un poderoso La verdad la tengo yo O callaré Esta canción pueden usarla como forma de ejemplo Hablar de lo que contemplo, en la calle o en el templo Quizás puede que la utilicen de forma equivocada De parte de los que piensan que salimos de la nada A lo mejor sea utilizada para cantarla a coro De lo contrario, criticada y aplastada en los foros Pero yo sigo defendiendo mi fe En cada tono, rechazando esa idea De que salimos del modo A una explosión, boom, claro, eso es una teoría La cual siguen evaluando y no concluyen todavía Hoy por hoy yo no me explico Como alguien creería Que de un desorden algo ordenado ocurriría Así claro, ya sé que tienes tu contestación La que te enseñó un maestro en la clase de evolución Yo también pasé por eso, entiendo tu confusión Pero yo me lo aprendí para la calificación Sin embargo, todo lo aprendido en aquella ocasión No fue suficiente para no creer en la oración Para no creer en las palabras que la Biblia dice La que habla la verdad, la que nunca se contradice En aquel tiempo de estudiantes miraba que poco a poco No se hablaba ya de Dios, sino de científicos locos La oración fue eliminada, decidieron por la ciencia Ahora en el mundo entero ya vemos las consecuencias Ahí tienes la respuesta para esa gran interrogante De por qué las cosas hoy están peor que las de antes Te contesto tus preguntas en relación a la guerra Te contesto por qué los sufrimientos en la tierra Y es que muchas cosas no hubiesen llegado hasta el destino Si hubiesen dejado que Dios estuviera en el camino Las palabras que te digo es 100% verídicas Y quieres mantenerte aún en la teoría científica Dices que nadie un cielo, tampoco un lago de azufre La pregunta que te hago, a quién tú acudes cuando sufra A quién tú acudes cuando todo el mundo te ha dejado solo Porque yo voy donde Cristo y tú a dónde, donde un mono O quizás esas teorías te brinden la fortaleza En momentos de agonía o en momentos de tristeza De mi parte me consuela creer lo que escucharás Que Jehová es mi pastor, nada me faltará Metos peligrosos Metos peligrosos Libros, enciclopedia De fluiré, pues son venenosos Profesores, catedráticos Los tumbaré, ya los repilosos Estudios, estadísticas Demostraré que hay un poderoso Explíquenme en esto No callaré Pa' terminar esta canción en forma de enseñanza Ya dejo claro en quién tengo yo mi confianza Al Dios que honro con mi vida y con mi alabanza Al quien me hizo a su imagen y su semejanza Yo sé que dudas de lo que aquí te traje a mención Has estudiado mucho para tu interpretación Que todo lo resuelve con una bendita pasión Porque crees con la inteligencia y no con el corazón Pues dame una ecuación para poder quitar los sufrimientos Dame una ecuación para que el triste se ponga contento Sé que no la tienes, pero yo lo tengo listo La fe más salvación, el resultado es Jesucristo Mitos peligrosos Esta es la era de la información Destruiré por esos venenosos Donde a todos le ponen una explicación Los tumbaré, ya los repilosos Y no confunda con su contestación Demostraré que hay un poderoso Y a esta ni a la próxima generación No callaré Diga la verdad De la A a la Z Alex Zurdo Perdónenme Perdónenme Pero así son las cosas Jackson el Supersónico Ya tú sabes cómo es A imagen y semejanza de un rey Fuimos hecho So De la A a la Z La A la Z La A la Z La A la Z Gracias por ver el video.